También es el último domingo Tengo de vuelta un montón de Tengo que sacar el El F Así es mejor me parece, ¿no? Sí, no tengo el eco Hoy también es el último domingo De Aileen y de Sofía con nosotros Porque el sábado, la próxima semana Ya van a estar en La Paz Salen de la noche del sábado No, sábado al domingo, ¿verdad? De la noche del sábado al domingo Salen a La Paz Y de ahí a Sucre Así que los sucreños están aplaudiendo Yo lo veo, están felices Que ustedes van a llegar Así que ha sido un lindo tiempo Y todavía nos falta Mírenlas bien Porque así dicen que quieren volver Hacia sus vacaciones acá O algo por el estilo Así que vamos a ver Cómo va a funcionar eso, ¿verdad? Amén Aleluya Tanto Janina como Ana se van a quedar Y Aileen y Sofía Las cuatro son lo que nosotros Llamamos voluntarios Que están haciendo un programa Del gobierno alemán Que ayuda o financia Hasta cierto punto La posibilidad para jóvenes Hasta 25 años, creo 26 Hasta 26 años De poder ir al exterior Al extranjero Y servir En organizaciones Que están afiliados A ese programa Por eso nosotros Ahora sí Ya que la pandemia Está un poquito más baja Podemos tener de nuevo Voluntarios En el caso de Sofía Y Aileen Es mejor todavía Eso creo que le va a gustar A algunos de acá Porque para tener su bachillerato No tienen que ir al colegio Sino hacer este año aquí Y con hacer el año aquí También reciben su bachillerato En Alemania Está bueno eso también, ¿verdad? Sí, ¿no? Está mucho mejor que ir al colegio Lo eligieron bien Por eso los hacemos trabajar Y sudar mucho Porque se ahorran Ir al colegio A estudiar Hacer exámenes Y todo eso ¿Amén? Úrsula, tú trajiste una amiga Que no conozco ¿Tú nos puedes dar tu nombre? Ah, no tiene voz Alexandra Bienvenida En el día de hoy Eso está extraño Se quedó colgado acá Está como con imán Parece Miren, así se ve No sabía que tiene tanto imán ahí Pero está bueno Hay que tener cuidado De no poner las tarjetas encima Porque si no Después no funcionan Hoy el tema Me emociona mucho Y la verdad Me inspiré En el En Yom Kippur En Yom Kippur En la noche Cuando estábamos ahí Todos juntos Celebrando Pidiéndonos perdón Y todo eso Yo dije Esto me gusta Ah, ahí está Ok Eso me gusta Para poder Profundizarlo Un poquito todavía Porque el mensaje De la cruz Dice Primera de Corintios 1.18 Es una ridiculez Para los que van rumbo A la destrucción Pero nosotros Pero nosotros Que vamos en camino A la salvación Sabemos Que es el poder De Dios Amén Otra vez Según Primera de Corintios 1.18 Dice que El mensaje De la cruz Es tontería O ridiculez Para los que se pierden Pero para nosotros Es poder De Dios Entonces Hay que saber ¿Qué es eso? Del mensaje Ups ¿Qué es eso? El mensaje De la cruz ¿Qué significa? ¿Qué significa eso De que Jesús murió En una cruz ¿Y por qué? ¿Y cuál es el mensaje De la cruz? Creo que es importante Entenderlo Porque si para nosotros Que creemos Eso es poder de Dios Yo quiero saber Cuál es el poder de Dios Amén ¿Alguien más está así? Aleluya Pero la pregunta es ¿Cómo podemos entender La cruz Si para los que se pierden O para O sea Para nuestro mundo El mensaje Es una tontería Y creo que Es importante Que lo veamos Juntos La cruz Del Calvario O la cruz Donde murió Jesús Es la señal Más importante Que hay en el mundo Nunca más Y nunca antes Hubo señal Una señal Tan fuerte De parte de Dios De lo que Él quiere hacer Y como Él es Y aunque no nos guste La muerte Y la resurrección De Jesús Ha cambiado El mundo Para siempre Y también Ha cambiado La historia Del mundo Nosotros Hasta tenemos Nuestro Nuestros Días Y nuestros Años Es antes De Cristo Y después De Cristo No es antes De Mahoma No es antes De Fujimori No es antes O después De Castillo Es antes Y después De Cristo Parece como Que hubo Algo Que impactó De tal manera En el mundo Que nunca Nada quedó Igual Hay un antes Y hay un después Y nada Lo puede Reemplazar Yo anoté Algunas cosas Acá El poder O la salvación De la cruz Es nuestra Única esperanza La cruz Donde Jesús Murió Por nosotros Cambió Todo La cruz Es una Muestra Inigualable De su amor Por nosotros Por eso Ser cristiano Es completamente Diferente A las otras Religiones Porque En las otras Religiones No hay alguien Que haya Muerto Por ti No hay Alguien Que se fue A una cruz Crucificado Públicamente Por tus Pecados Los budistas Tienen que Ir de karma En karma En reencarnación En reencarnación Y un día Te despiertas Como vaca Y el día Siguiente Te despiertas Como sapo O sea Como sea Los musulmanes No conocen Mahoma No murió Por los pecados De su pueblo Por eso Tienen que orar Todos los días Bueno Nosotros también Pero es por otra Razón Pero ellos lo tienen Que hacer Cinco veces al día Para no Perder Lo que han Logrado Yo estoy viendo Una serie En Netflix A veces Cuando me quiero Dar un golpe Feo Que se llaman Los halcones Negros Que es sobre El estado Islámico No les recomiendo A los chicos De verlo Y si eres Débil En cuanto a A cosas De violencia En la tele Mejor No lo mires Pero es horrible Pero está contado Por un musulmán Que se fue a buscar A su hija Que secuestraron Y él cuenta Lo que está sucediendo Y cómo Y cómo Se manejan Y cómo tratan En el último capítulo Mataron A una mujer Que vendía verduras Porque si tenía Puesto su Su ¿Cómo se llama eso? Una Curca ¿No? Burca ¿Tenía puesto Su burca? Está tapado Todo Solo se ve Los ojos El cuerpo Todo de negro Y no usaba Guantes Porque no podía Agarrar las frutas Bien con los guantes Entonces Se veía Las manos Y eso es para Seducir a los hombres Y le querían Obligar Que se pongan Los guantes Y cuando no Se las ponían La mataron Es la única Religión La única Religión Donde hay Alguien Que murió Por ti Por eso Ser cristiano Es tan diferente Por eso Ser cristiano No es Estar en la iglesia Y ya está Porque hay Alguien Que pagó Con su vida Por ti Mira el que Tienes al lado Dile Hay alguien Que pagó Por su vida Con su vida Por ti La muerte Salvadora De Jesús Es uno De los Secretos Más grandes Del mundo No es Entendible Porque Dios Sacrificó A su único Hijo Por ti Y por mí No es Entendible Porque Dios Pagara O diera Lo mejor Lo más Preciado Que tenía Para poder Salvarte a ti Que eres un Sinvergüenza Para salvarte A ti Que eres Una mala Persona O un Desagradecido Una Desagradecida Es un Secreto Que no Se entiende Algunos Dicen Que Jesús El rechazado El no Entendido El mártir La muestra Del sufrimiento En el mundo Tú quieres Puedes decirlo Como quieres Pero es muy Difícil Entender La totalidad De la cruz Para nosotros Pero hay una cosa Muy clara Que muchas veces En estos miles De años Que vivimos Ha sonado En el mundo ¿Dónde Está Dios? ¿Dónde Está Dios? ¿Sabe Dónde Está? Ahí Estaba Colgado En la Cruz Ahí Estaba Colgado En la Cruz Si tú Buscas ¿Qué es Dios Y cómo Es? Ahí Estaba Colgado En una Cruz Por ti Colgado Maltratado Torturado Por ti ¿Y cuáles Son Los resultados De la Cruz? En Hechos 2 Versículo 23 Y Versículo 36 Dice Pero Dios Sabía lo que Iba a suceder Y su plan Preterminado Se llevó a cabo Cuando Jesús Fue traicionado Con la Ayuda De Los Gentiles Sin Ley Ustedes Lo Clavaron En la Cruz Y No Mataron Por lo Tanto Que Todos En Israel Sepan Sin Lugar A Dudas Que A Este Jesús A Quien Ustedes Crucificaron Dios Le Ha Hecho Tanto Señor Como Mesías Hay Una Diferencia Entre Mesías Y Señor Mesías Significa Traducido Salvador Entonces Lo que Pablo Dice Ahí O mejor Si No El escritor Lucas Es el Escritor De los Hechos Lo que Él Dice Es que Jesús Vino Como Salvador Pero no Solamente Como Salvador Sino Como Señor Y Ahí Hay Un Problema Porque Muchos De Nosotros Si Queremos Salvación Pero No Queremos Señoría Muchos De Nosotros Queremos Que Dios Nos Perdone Nuestros Pecados Hay Alguien Aquí Que No Quiere Que Dios Le Perdone Estos Pecados Tú No Quieres Que Dios Te Perdone Tus Pecados Así Ok Pero Están Todos Aquí Diciendo Yo Quiero Que Dios Sea Señor En Mi Vida Que Él Determina Porque Eso Significa Eso Él Determina Lo Que Hago Y Lo Que No Hago Lo Que Puedo Hacer Lo Que No Puedo Hacer Y Cuando Pedro Se Puso A Predicar Eso Que Raro ¿No? Se Convertieron Cinco Mil Personas Cinco Mil En Un Saque Desde Ese Momento El Cristo Crucificado Se Transformó En El Centro Del Evangelio El Evangelio No Es La Salud No Es El Bienestar Tampoco Es La Economía O El Amor El Mensaje Del Evangelio Es La Cruz El Mensaje Del Evangelio Es Jesús Crucificado Y Resucitado ¿Qué quiere Decir Eso? Porque Estamos Hablando De Iglesia Estamos Hablando De Que Es Una Iglesia Una Iglesia No Es Un Lugar De Suavizante Donde Te Puedes Bañar En Suavizante Y Todo Es Lindo Y Chévere Suavetelo Downy O lo que sea Como se llama Aquí Donde Todo Es Suave Y No Me Puedan Hablar Fuerte Y Como Se Atreven A Decirme Esto O Lo Otro La Iglesia Existe Porque Existe El Mensaje De La Cruz La Iglesia No Es El Lugar Donde Todos Salen Ricos Eso Eso Aparte Pero Si te Das Cuenta La Prédica La Ofrenda Dura Cinco Minutos Y La Prédica De La Cruz Dura Una Hora Porque Porque La Cruz Es Más Importante Porque La Prosperidad Es La Consecuencia De Una Vida Crucificada Se Entiende Lo Que Estoy Diciendo O sea La Iglesia No Es El Lugar Donde Siempre Te Sientes Te Tienes Que Sentir Comodito Amado Agradable Que Lindo Que Bueno De Ver Los Hermanitos Y La Casa Transformación Tampoco La Casa Transformación Y La Iglesia Son Lugares Donde Se Habla De La Cruz De Jesús Se Habla De La Crucifixión Y De La Resurrección ¿Por qué? Porque La Única Manera De Terminar Con El Pecado Es Llegar A La Cruz Lo Que Para Muchos Parecía Un Fracaso Total Jesús Muriendo En Una Cruz En Realidad Es Para Nosotros Poder Y Autoridad Eso Es Lo Que Dice Primero Corintios Que Leímos Antes ¿Cuál Es El Secreto De La Cruz Que Pasó Cuando Se Colgó En Una Cruz A Una Persona Sin Falla Sin Faltas Más Bueno Que El Asiatado Completamente Obediente A Dios Sabes No Se Trata De Sentimientos No Se Trata De Lo Que Tú Sientes Al Contemplarlo De Alguna Manera Una Muerta Muerte Así Tiene Tiene Tener Algún Sentido Porque Si No Para Qué Lo Cuelgan Ahí En La Cruz Porque Era Necesario Que Dios No Hubiera Podido Hacer Borrón Y Cuenta Nueva Y Ya Está Porque Tuvo Que Mandar A Su Hijo A Murir En Una Cruz Y El Mensaje Del Evangelio Más Poderoso No Es Que Cristo Murió El Mensaje Más Poderoso Es Que Murió Por Tus Pecados Y Por Los Míos Murió Por Tus Faltas Por Tú Esconderte En Tu Hueco Por Tu Ira Por Tus Peleas Por Tus Molestias Y Enojos Por Tu Adulterio Tu Fornicación Por Tu Imposibilidad De Llegar A Dios Y Tus Manias Y Tus Rebeldías El Sufrió Nuestra Muerte Y Logró Que El Juicio De Dios Justo Pasará De Largo De Nosotros Y Nos Dio Libertad Lo Voy A Volver A Decir De Otra Manera Tú Y Yo Sin Jesús Sin La Muerte En La Cruz De Jesús Aunque Te Portes Bien Aunque No Hagas Nada Mal O Supuestamente El Juicio De Dios Sobre Tu Vida Ya Está Determinado Culpable 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 Y Jesús Murió En La Cruz En Lugar Tuyo Para Jesús Es Más Fácil De Imaginárselo Que Jesús Murió En La Cruz Por Jesús Pero Para Nosotros También Murió En La Cruz Por Yosafat Murió En La Cruz Por Yaisel Murió En La Cruz Por Joachim Por José Murió En La Cruz Por Benjamín Por Ashley Hasta Por Luis Murió En La Cruz Murió En La Cruz En Lugar De Nosotros Para Que Para Que El Juicio De Dios Pase Pase Largo Pase De Largo Y Podamos Ser Libres Jesús Mismo Dice Que Él Tenía Que Hacerlo Dice Lucas 9 22 El Hijo Del Hombre Tendrá Que Sufrir Muchas Cosas Terribles Habla De Sí Mismo Y Y la Biblia Nos Cuenta Que Cuando Jesús Murió Gritó Consumado Es Al Entregar Su Vida Totalmente A Dios Y Los Soldados Romanos Quedaron Impactados Dice La Biblia Que Se Quedaron Impactados Y Uno Dijo Acá Murió Un Hombre Justo Porque Nunca Nadie Había Muerto Así En La Cruz Se Acuerdan De Los Dos Que Tenía Al Lado Hablamos De Eso Hace Unas Meses Atrás El Uno Maldiciendo Y Renegando El Otro Por Lo Menos Entendiendo Que Estaba Era Justo Que Él Estaba Colgado Ahí Pero Así No Murió Nunca Nadie En La Cruz Pasó Mucho Más Que Algo Que Toca Nuestros Sentimientos Jesús Estaba Detrás De Una Meta Él Quería Salvarnos A Ti A Mí De Una Vez De Una Muerte Eterna Y De La Separación Que Teníamos Hacia Dios Que Raro No La Meta De Jesús Era Morir Mientras Nosotros Huimos De Ella Puedes Comprar Miles De Pastillas Para No Para Vivir Mejor Arreglarte Mejor La Ciencia Ha Encontrado 50.000 Posibilidades De Sanarte Y De Tenerte Más O Menos Vivo Aunque Sea Con Aparato O Andando Con Tu Botella De Oxígeno O Con Lo Que Sea Huimos De La muerte Y Jesús La Buscaba Porque Él Sabía Que Al Vencer La Muerte Nos Compró A Todos Nos Entonces ¿Por Que Era Necesario Y ¿Qué Es Eso Del Pecado El Pecado Es La Consecuencia De La Rebeldía Del Hombre Contra Dios En Todas Sus Formas Y En Todos Sus Colores Lo Entristece A Dios De Una Manera Que No Nos Podemos Imaginar Pero Él No Reacciona Como Un Ser Humano Que Se Retrae Y Se Cierra Sino Él Actúa Como Un Padre Y Busca Y Arma La Solución Jesús Cargó Nuestro Pecado Y Se Puso En El Medio Del Castigo Merecido Por Nosotros Así Nos Trajo Perdón Otra Vez Dios Actuó Como Un Padre Que Vio La Necesidad De Sus Hijos Y Buscó Una Solución Y Encontró Una Solución ¿Qué Mensaje Es Eso Para Nosotros Tú Que Tienes Responsabilidad Por Chicos Tú Que Tienes Hijos Propios Tú Que Tú Tienes Gente A lo Mojor A tu Cargo O Tú Que Vives En La Nube De Dios Está Diciendo Yo Encontré Una Solución Para Ti Encontró Y No Paré Hasta No Encontrarla Y La Mejor Solución Que Tenía Era Mi Propio Hijo Y Sacrificarlo Para Que Para Que Pague Por Ti Para Que Pague Por Ti Sabes Esta Cruz Obviamente No Esa De Madera Pero La Cruz Es Una Muestra No Solamente Que El Pecado Ha Sido Quitado De Tu Vida Si No La Biblia Dice Que Fue Vencido En La Cruz Del Calvario Fue Vencido En La Cruz Del Calvario El Otro Día Lo Dijimos Cuando Murió Jesús Dice La Biblia Que Se Fue A Predicar Al Infierno Y Se Fue A Predicar A Todos Los Muertos Para Que Tengan Opción De Convertirse Incluso Dice Cuando Murió Algunos Algunas Tumbas Se Abrieron Te Imaginas Que Sale El Abuelo De Vuelta A Caminar Así Fue Dice Eso Porque El Poder Que Sucedió Ahí Fue Tan Tremendo Que La Muerte No Los Pudo Retener Pero Jesús Dice No Solamente Yo Quito El Pecado Del Mundo Sino Lo He Vencido ¿Qué Pasó Ahí En La Cruz Sin Embargo Dice Isaías 53 Versículo 4 Y Hebreos 10 Versículo 4 Sin Embargo Fueron Nuestras Debilidades Las Que Él Cargó Fueron Nuestros Dolores Los Que Lo Agobiaron Y Pensamos Que Sus Dificultades Eran Un Castigo De Dios Un Castigo Por Sus Propios Pecados Pero Él Fue Traspasado Por Nuestras Rebeliones Y Aplastado Por Nuestros Pecados Fue Golpeado Para Que Nosotros Estuviéramos En Paz Fue Azotado Para Que Pudiéramos Ser Sanados Todos 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 Nos Nos Hemos Extraviado Como Ovejas Hemos Dejado Los Caminos De Dios Para Seguirlos Nuestros Sin embargo El Señor Puso Sobre Él Los Pecados De Todos Nosotros Y en Hebreos 10 Versículo 4 Y Siguientes No Perdón 14 Y Siguientes Tiene Que decir Pues Mediante Esa Única Ofrenda Él Perfeccionó Para Siempre A Los Que Están Haciendo Santos Y El Espíritu Santo También Da Testimonio De Que Es Verdad Pues Dice Este Es El Nuevo Pacto Que Haré Con Mi Pueblo En Aquel Día Dice El Señor Pondré Mis Leyes En Sus Corazones Y Las Escribiré En Su Mente Yo encontré Nueve Cosas Que Pasaron En La Cruz Quieren Saberlas Nueve Cosas La Primera Jesús Fue Castigado Para Que Nosotros Fuésemos Perdonados En Otras Palabras Jesús Fue Castigado Para Que Tú Puedas Tener Perdón De Tus Pecados De Las Cosas Que Te Separan De Dios Segundo Cristo Fue Herido Dice Isaías Para Que Nosotros Fuésemos Sanados Toda Enfermedad Tiene Su Solución En Él No Existe Enfermedad Que No Tenga Solución En Él Porque Dice Por Sus Heridas Fuimos Nosotros Curados Pero Pastor Hay Gente Que Se Muere Todavía De Cáncer Y Todo Lo Que Sea Es Verdad Pero Es Verdad También Que a Través De Él Todas Las Enfermedades Fueron Sanadas Y A veces No Se Entiende Tenemos 200 mil Muertos De COVID Acá En El País ¿Qué Pasó? Será Que No Supimos Aplicar Lo Que Pasó En La Cruz Será Que No Supimos Que La Sanidad No Viene Con Un Paquetito Extra Si no Viene En El Paquete Completo Perdón De Pecados Limpieza Obediencia Y Todo Lo Que Sigue Cristo Fue Hecho Por Nosotros Por Perdón Por Nuestro Ser Pecaminoso Él Fue Hecho Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Hechos Justos Por Su Justicia El Cuarto Cristo Murió Nuestra Muerte Para Que Para Que Podamos Tener Parte De Su Vida Quinto Cristo Fue Hecho Maldición Para Que Nosotros Fuésemos Y Recibiésemos Bendición Cristo Llevó Nuestra Pobreza Para Que Fuésemos Enriquecidos Por Sus Riquezas Ahora Viene Uno Chévere Cristo Se Llevó Nuestro Roche Nuestra Vergüenza Para Que Fuésemos Partícipes De Su Gloria Otra Vez Se Acuerdan Que Cuando Oramos Por Las Mujeres En el Shabbat Oramos Por Las Mujeres Rechazadas O Nombramos Las Mujeres Las Matriarcas Rechazadas En Ese Caso En su Caso Porque No Podían Tener Hijos O Porque Al Marido No Le Gustaba Una Le Gustaba La Otra Jesús Murió Para Para Que Tu Vergüenza Se Transforme En Su Gloria Jesús Murió Para Que Tu Vergüenza Fuese Cambiado En Una Participación En Su Gloria Cristo Se Llevó Nuestro Rechazo Para Que Nosotros Fuésemos Recibidos Por Su Padre En Adopción La Biblia Dice Que Todos Aquellos Que Entregan Su Vida A Dios A Jesús Están Siendo Recibidos Como Hijos O Hijas De Dios Padre Y La Biblia Incluso Dice Nadie Puede Decir Padre A Dios Si Su Vida No Pertenece A Jesús Aunque Tú Lo Intentes Tú Y Yo Sabemos Que Suena Hueco Cuando No Hay Una Relación Con El Señor Amén Y El Noveno Nuestro Viejo Hombre Murió En Cristo Para Que El Nuevo Hombre Pudiese Vivir En Nosotros Hoy Estoy Con Está Bien O No Está Muy Bien No Estoy Bien Wow Pero Nuestro Viejo Hombre Murió Para que Jesús Pueda Vivir En Nosotros Pero Pero Pastor Tenemos Tantos Problemas Todavía A mí Me Cuesta Tanto Esto Me Cuesta Tanto Lo Otro ¿Sabes Por qué? Porque No has Entendido La Cruz Lo que Dije El jueves Es Chévere Pedir Perdón Es Chévere No es Nada Vergonzoso Porque Si yo Pido Perdón Se Activa El Poder De La Cruz Se Activa El Poder De La Cruz En Mi Vida Y Cuando Se Activa El Poder De La Cruz En Mi Vida Cambia ¿Sabes? Hay Mucha Gente En La Iglesia Que No Entiende Lo De La Cruz Trabaja Y Trabaja Y Hace Y Hace Y Hace Y Hace Y Se Conforma Que Puede Estar En La Plata Forma O Puede Estar Adelante Se Conforma Que Puedo Cantar Puedo Tocar Pero La Biblia Dice Que Con Jesús Entendiendo Bien En La Cruz Se Murió El Viejo Rubén Y Nació Uno Nuevo Diferente Que Tiene La Mente De Cristo Y Que Tiene La Actitud De Cristo Murió La Vieja Milagros No Por Ser Vieja Pero Murió La Vieja María El Viejo Luis Para Que Para Que Resucita Una Nueva Persona Para Que Ese Nuevo Hombre Pudiese Vivir En Nosotros Y ¿Sabes Qué? Lo Más Tremendo Es Que Aunque Busques Perdóname Pero No Vas A Encontrar Razones Por Las Cuales Te Mereces Este Intercambio Perdóname Por Favor Pero No Lo Vas A Encontrar Pero Me Porto Bien No Hago Mal A Nadie No Te Lo Mereces No Te Lo Mereces Aunque Haces Todo Bien Pero Pastor Le Hago Caso A Astrid Siempre No Te Lo Mereces Pero Pastor Oro Todos Los Días Media Hora No Te Pero Pastor Ya Canto Acá Adelante No Te Lo Mereces Soy Obrero Aprobado No Te Lo Mereces No Te Lo Mereces Porque La Biblia Es Muy Claro En Eso Es Producto De La Gracia Soberana Es Producto De Un Amor Inmesurable Y Sabes No Solamente Eso La Cruz Nos Libera De Cinco Ataduras Que Todos Tenemos Primero De Este Tiempo Malo Y Perverso No Tienes Que Vivir En Este Mundo Difícil Y Complicado Y Pervertido Donde Ya Hay Gente Que Tiene El Documento Binario O Sea Decir No Está Claro Si Es Hombre O Mujer Katia Tiene Una Ex Compañera En El Colegio Tenía Que Hoy Se Define Hombre Y Mañana Se Define Mujer Que Confundido Que Está El Mundo Ver Y Sabes Que Jesús Delibera De Eso Jesús Delibera De Eso No Tienes Que Vivir En Esa Confusión Puedes Saber Bien Quien Eres Soy Hijo Del Dios Viviente Porque Murió Jesús Murió Por Mí En La Cruz En Los Anos Anteriores Ya Está Mucho Mejor Pero Me Acuerda Todavía ¿Te Acuerdas También Mati? Ay Yo No Voy A Decir Que Estoy En El Trafo Qué Vergüenza Qué Vergo Te Acuerdas Todavía Y Nuestros Chicos También En Un Tiempo Estaba Así Yo No Voy A Contar Que Vive En La Casa Hogar Qué Qué Vergüenza Hoy Saben Quiénes Somos Hoy Saben Quiénes Somos ¿Por qué? Porque Entendieron Que hay Alguien Que pagó Por mí Me Adoptó Me hizo Hijo Del Dios Altísimo Y la Experiencia Fue Cuál Cuando Vinieron Los Amigos Del Colegio Dijeron Acá Quiero Vivir Yo También Y Cuando Vinieron Los Del Ministerio De la Mujer Que Nos Supervisan Puedo Traer A Mis Hijos También Acá Pero ¿Por qué? Porque Nos Liberamos De Este Tiempo Malo Y Perverso A veces Cuando Pienso En El Tiempo De La Cuarentena Vivíamos En Una Burbuja El Señor Ministrando Todos Los Días Y Todo Orando Era Una Burbuja Una Burbuja No En Un Mal Sentido Que No Entendíamos Lo Que Pasaba Por Afuera Pero Lo Que Pasaba Afuera A Nosotros Nos Daba Como Nosotros No Nos Pasa Que No Se Murió Nadie Hasta Que Tuvimos Covid Lo Tuvimos Super Suave Y Yo Escuchaba Las Noticias Y Decía ¿Qué Está Pasando? ¿Cómo Es? Es Por La Cruz En La Cruz En La Cruz Hay Una Canción Vieja Yo Primero Vi La Luz Y La Sangre Que El Cordero Deramó Pero La Realidad Es Que Nos Libera De Eso Nos Libera De La Ley Puedo Vivir Como Quiero No Pero Nosotros Estamos Celebrando Las Fiestas Judías Y Es Super Chévere De Hacerlo Pero Alguien De Ustedes Ayunó En Yom Kippur Si Ayunaron En Yom Kippur No Comieron Nada Yo No Yo Quiero Que Te Vi Comer Fideos Con Salsa Alfredo Pero La Realidad Es Que Nosotros Celebramos Las Fiestas Judías Pero No Cumplimos Con La Ley Nuestra Nuestro Pecado Y Nos Liberamos De La Ley Para Poder Obedecerle No Por Temor Sino Por Amor Eso Me Gusto Lo Voy a Decir De Vuelta La Cruz Nos Libera De La Ley Porque No Obedecemos A Dios Por Temor Sino Por Amor Lo Más Feo Que Conozco Una De Las Cosas Más Feas Que Conozco Son Cristianos Legalistas Que Se Esfuerzan Para Ser Amado Por Dios Es Como Un Hijo Que Papi Me Saqué Un 18 Ahora Me Amas Más Y El Padre Lo Mira Dice Estás Loco Yo Te amo Con 8 Con 05 Y Con 18 Obviamente Me Gozo Con El 18 Contigo Obvio Porque Significa Que Algún Día Puedo Dejar De Pagar El Colegio Pero Eso Es Lo Único Pero Yo Te Amo Con Un 05 Un 00 Y Un 20 Eso No Cambia Pero El Cristiano Que Vive Así Intentando De Cumplir Con El Señor Y De Hacer Todo Bien Para No Entendió Lo Que Pasó En La Cruz Ya Dios Pagó Para Que Tú Puedes Ser Libre Nos Libera De Nuestro Propio Yo Que Lindo Que Nos Libera De Nuestro Yo Pero Yo Quiero Pero Yo Necesito Porque Yo Porque Yo Porque Yo Si Tú Realmente Dejas Dejas Que La Cruz Haga Lo Que Tiene Que Hacer En Tu Vida Dios Te Libérate Tu Yo A veces Tienes Que Trabajar Un Poquito Eso Las Chicas De Alemania Me Preguntaron Y se Lo Tengo Que Contar A Joachim Todavía Porque Me Preguntaron Cómo Llegó Cómo Llegaste Argentina Cómo Fue Mucho De Yo De No Estar Tan Pendiente De Lo Que Hay De Mí Y Estar Pendiente De Lo Que Hay De Él Porque Cuando Estoy Pendiente De Lo Que Hay De Él Lo Mío Va A Segundo Plano ¿Por qué? Porque Él Se Encarga De Que Que Lo Mío Salga Mejor Todavía Fíjate Donde Se Enfocaron En Servir Al Señor Daniela Por Ejemplo La Metió En Un Avión Y La Llevó A Paraguay Y Casi Se Queda Allá Con Un Hijo Chiquito Ya En Brazos Llamado Ezequiel ¿Tú Crees Que Siguiendo El Camino Que Estaba Siguiendo Antes De Conocer A Dios Hubiera Llegado A Paraguay Yo Lo Dudo Yo Lo Dudo Porque Dios Nos Ayuda A Sacar Nuestro Yo Del Camino En Estos Días Hubo Mucho Yo En La Casa De Transformación Yo Figuré Yo Quiero Estar A Mí Mírame ¿Será Que Tu Casa También Nos Libera De Nuestra Carne ¿Qué Significa Eso? La Biblia Dice Tú No Tienes Que Pecar El Que Vive En El Espíritu No Peca Uy Pastor Pero Es Más Fuerte Que Yo Claro Que Es Más Fuerte Que Tú Pero No Es Más Fuerte Que Jesús No Es Más Fuerte Que La Cruz Pero La Cruz Tiene Que Llegar Y ¿Sabes Qué? La Cruz Es Muerte Alguien Dijo Una Vez Y Yo Sé Que No Es Un Mensaje Muy Agradable Pero ¿Tú Sabías Que Dios Está Detrás De Una Sola Cosa Dios Quiere Una Sola Cosa Te Quiere Matar Si Es Verdad Te Quiere Matar Suena Raro ¿No? Pero La Biblia Dice Que Quiere Que Tú Mueras Para Que Puedas Resucitar En Cristo Entonces Si Dios Te Quiere Matar Porque Una Vez Que Tú Estás Muerto Cristo Vive En Ti Y Toda Esa Historia De Que Esto No Me Custa Esto No Me Custa Y Esto No Me Va Y Esto No Me Va Se Desaparece Porque Ya Está Muerto A veces Hay Que Hacerle Acordar Al Yo Yo Ese Que ¿Qué Estás Hablando Si Tú Estás Muerto Y Yo No Hablo Con Los Muertos Así Cállate La Boca En Serio Y Nos Liberó Del Mundo Eso Ya Lo Dijimos Jesús Lo Dice Ustedes Están En El Mundo Pero No Son Por Eso Somos Raros Por Eso Nos Miran Raros Por Eso Creen Que Somos Medio Medio Extraños Pablo Dice Somos Extranjeros Acá Los Peruanos Son Cristianos Son Extranjeros En El Perú Porque Tienen Otra Vivienda Tienen Otra Nacionalidad Tienen Otra Nacionalidad La Cruz Fue Hecho Usado Para Salvarnos Para Vencer Al Enemigo Y Hasta La Misma Muerte Pero Sabes Que Hay Actitudes Y Maneras De Actuar Que Te Convierten En Enemigo De La Cruz Y No Necesariamente Son Hechos Pueden Ser Actitudes Te Doy Un Ejemplo Cuando Tú Sabes Que Tienes Que Pidir Perdón Y Lo Haces A Medias O Lo Haces Disculpándote Excusándote Porque Tú Te Transformas En Un Enemigo De La Cruz Porque Porque El Pedir Perdón El Usar El Poder De La Cruz Conlleva Que Tú Reconojas Estuve Mal Y Y Hay Explicación Excusa Ni Nada Es Así Y Necesito Perdón Porque Si tú Pidas Perdón Y Explicas Por qué Existe Lo Que Existe Largamente Al Final No Estás Pidiendo Perdón Estás Explicando Por qué Existe Mal Las Cosas Se Entiende Lo Que Estoy Diciendo Entonces Ese Es un Ejemplo Donde Tú Te Transformas Con Tu Actitud En Un En Enemigo De La Cruz Pablo No Siempre Habla O No Solo Habla De Los Hechos Habla De Las Actitudes También Habla De Las Actitudes También Estoy Terminando La Cruz En Hebreos 9 13 Dice Bajo El Sistema Antiguo La Sangre De Cabras Y Toros Y Las Cenizas De Novillo Podían Limpiar El Cuerpo Las Personas Que Estaban Ceremonialmente Impuros Imagínense Cuanto Más La Sangre De Cristo Nos Purificará La Conciencia De Acciones Pecaminosas Para Que Adoremos Al Dios Viviente Pues Por El Bordeo Del Espíritu Eterno Cristo Se Ofreció A Sí Mismo A Dios Como Sacrificio Perfecto Por Nuestros Pecados Por Eso Él Es El Mediador De Un Nuevo Pacto Entre Dios Y La Gente Para Que Todos Los Que Son Llamados Pueden Recibir La Herencia Eterna Que Dios Les Ha Prometido La Cruz Como Todo Sacrificio Tiene Un Sentido De Expiación De Quitar Algo Del Medio Que Nos Ha Separado De Dios Y Interesante En Hebreo La Idea De La Expiación Está Referido En La Palabra Kipur Que Significa Cobertura El Día De La Expiación Es Un Día Donde Se Cubre Algo Se Cubre El Pecado Se Cubre El Pecado En El Nuevo Testamento Es Diferente Pablo Dice En Hebreos 10 Versículo 3 Y 4 Que Los Sacrificios Servían En Ese Tiempo Para Cubrir Pero No Para Quitarse ¿Se Acuerdan? Que Dijimos Que Jesús Quitó Y Venció El Pecado En Antiguo Testamento Solo Se Podía Cubrir Kipur Pero Nosotros Tenemos La Posibilidad Que Se Nos Quita El Pecado Cristo Se Presentó Una Sola Vez Y Para Siempre Para Quitar El Pecado Mediante Su Propia Muerte En Sacrificio Dice Hebreos 9 26 La Solución De Dios Muy Simple De La Cruz La Cruz Está Ahí Para Salvarte La Cruz Está Ahí Para Salvarte Del Juicio Definitivo De Dios La Cruz Es Una Muestra Que El Pecado No Solamente Ha sido Quitado Sino Ha sido Vencido Y En La Cruz Se Hace Esos Nueve Intercambios De Los Que Hablamos Quieren Que Se Los Repite Rapidito Cristo Fue Castigado Por Nosotros Para Que Fuésemos Perdonados Cristo Fue Errido Por Nosotros Para Que Nosotros Fuésemos Sanados Cristo Fue Hecho Por Nosotros Por Nuestro Ser Pecaminoso Fue Hecho Pecado Para Que Nosotros Fuésemos Justicia Cristo Murió Nuestra Muerte Para Que Nosotros Tengamos Su Vida Cristo Fue Hecho Maldición Para Que Nosotros Recibamos Bendición Cristo Llevó Nuestra Pobreza Para Que Fuésemos Enriquecidos Cristo Llevó Nuestra Vergüenza Para Que Podemos Ser Parte De Su Gloria Y Cristo Llevó Nuestro Rechazo Para Que Nosotros Fuésemos Recibidos Por El Padre En Adopción Y Cristo Mató A Nuestro Viejo Hombre Para Que Nuestro Nuevo Hombre Pueda Vivir En Nosotros Se Entendieron Ahora Lo Que Es La Cruz La Cruz De Jesús Ha Cambiado Nuestra Vida Y Puede Cambiar La Tuya Es Un Solo Hecho De Reconocer Que Soy Pecador Y No Solamente Jesús Es Nuestro Salvador Sino También Es Nuestro Señor Amén Vamos a ponernos De pie Aleluya Puedo quedarme acá Todavía un poquito Así Tú necesitas Eso Aleluya Y En el lugar Donde Estás Cierra Tus Ojos Y En el lugar Donde Estás Tómate un Momento De hablar Con Él Donde Él Te habló En la En la Prédica De hoy La cruz Te permite Volver Al plan Original De Dios Para que Dios Pueda ser Glorificado Por ti Y en tu Vida Gracias Gracias Jesús Gracias Señor Y si quieres Puedes orar Juntos Conmigo Señor Gracias Por la Cruz Gracias Por la Cruz Gracias Por haber Ido A morir En la Cruz Y Por haber Logrado Mi Salvación Señor Gracias Que pagaste Por mis Pecados Por cada Uno De Ellos Sufriendo En la Cruz Señor Gracias Que no Hay Nada Nadie Que ha Hecho Eso Por mí Aparte De ti Gracias Gracias Que has Que has Vencido El Enemigo Para Siempre Y que la Muerte Y el Infierno Ya no Tienen Poder Gracias Gracias Que una Que una Pagaste Y quitaste El pecado Del Mundo Y De Mi Vida Gracias Señor Que me Estás Enseñando Te pido Perdón Señor Donde Mi Vida No Refleja Tu Gloria Donde Mi Vida No Es Adecuado A Lo Que Tú Esperas De Mí No Refleja Por Lo Que Me Creaste Muchas Veces Me Quedé En Los Hechos Pero Tú Estás Viendo Mi Conducta Mi Manera De Pensar Señor Perdón Señor Perdón Donde No Soy Un Buen Representante Tuyo La Imagen Que Reflejo De Ti Es Muy Torcido Perdóname Señor Perdóname Señor Donde Me Vuelto Enemigo De La Cruz Por Mi Conducta Por Mi Egoísmo Por Seguir Mis Propias Ideas Y Mis Maneras De Pensar Necesito Cambiar Señor Necesito Ayudas Señor Necesito Ayudas Señor Y Yo Tomo Una Decisión Yo Dejo De Ser Enemigo De La Cruz Comienzo A Estudiar Y Cambiar Mi Conducta Dejo De Ser Individualista Y Comienzo A Ser Imitador De Mis Líderes Y De Ti Dejo Atrás Toda Escusa No Hay Escusa Para No Alcanzar La Meta Y Estoy Decidido De Alcanzarla Dejo Mis Vainas Y Comienzo A Crecer En Ti A La Imagen De Cristo En Mi Vida Gracias Señor Por Esa Oportunidad De La Cruz Por El Poder De La Cruz En Mi Vida Gracias Jesús Gracias Jesús Mi Cristo Te Amo Tú Vives En Mi Yo Dejo Atrás El Pecado Por Mi 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 Sabe Ha sido todo Por Hoy Los Amo y sigan la cruz del Señor si necesitan vuelvan a escucharlo está en Facebook y en Youtube la cruz es la que nos da la libertad la cruz es la que transforma nuestra vida y Jesús está ahí para ti para que tú tengas una vida nueva una vida diferente una vida de poder y de autoridad te amamos y nos vemos el próximo viernes en la celebración de Zipot o si no el domingo aquí en el PUS te amamos, chau chau y si no el domingo aquí en la celebración de Zipot y si no el domingo aquí en el PUS